El alcalde de Agüímez, Óscar Hernández, y los concejales del Grupo de Gobierno en el Ayuntamiento han culminado esta semana la segunda ronda de las reuniones vecinales programadas para este mes de mayo en los 14 núcleos de población del municipio, unos encuentros que han servido para dar cuenta de la gestión realizada en el primer año del presente mandato y para recoger las ideas, propuestas y sugerencias de los vecinos. Bueno, planteamos este formato de reuniones en todos los núcleos, en todos los barrios, con el objetivo de construir el municipio con la participación de todos, es el elemento fundamental. Básicamente se han planteado cuestiones que tienen que ver con alguna movilidad, alguna infraestructura que necesita alguna mejora, pero yo creo que lo más importante, lo fundamental, es que los vecinos, las vecinas puedan trasladar al equipo de gobierno las preguntas que consideren oportunas y lo mejor, los proyectos posibles que entren dentro de lo que era el programa de gobierno que nos hemos planteado para este mandato. Las últimas asambleas vecinales se celebraron este lunes en La Banda y Montaña de los Vélez, el martes en La Goleta y en el Cruce de Arinaga, y el miércoles en el Polígono Residencial de Arinaga, Montaña San Francisco y Arinaga. En esta segunda ronda de asambleas, además de las demandas específicas de cada uno de los barrios, las principales solicitudes expresadas por los residentes han estado relacionadas con el reasfaltado de determinadas calles, la mejora de señales de tráfico, la ampliación del número de aparcamientos y la necesidad de instalar reductores de velocidad en vías donde los vehículos habitualmente circulan más rápido de lo permitido. Los vecinos también han solicitado la habilitación de espacios públicos para el tránsito con animales de compañía, la mejora del alumbrado en zonas concretas del municipio, la renovación de los parques y la disminución de las barreras arquitectónicas en algunas calles y plazas. Las propuestas recogidas en estas asambleas influirán en la acción de gobierno y serán trasladadas a las diferentes áreas municipales para su implementación, siempre que se trate de gestiones técnica, legal y económicamente viables. Además de estos encuentros más directos, los ciudadanos de Agüímez disponen de otras vías para hacer llegar sus sugerencias en cualquier momento del año. El Ayuntamiento acaba de editar un nuevo folleto, que repartirá por los domicilios en las próximas semanas, en donde se incluyen los datos de contacto de cada concejal. Estos datos también están disponibles para consulta en la web institucional agüímez.es barra corporación guión medio municipal.